Vamos a seguir analizando el avance del proyecto de la reforma laboral. Para aquello nos acompaña el diputado de Rehena, integrante de la Comisión de Trabajo, además Nicolás Monque. Gracias por estar con nosotros, diputado. Hola, muy buenos días. Buenos días. Diputado, bueno, ayer en el Senado se aprueba la idea de legislar en la Comisión de Trabajo tres votos a favor, todos de la nueva mayoría contra dos de la oposición, y ya parece encaminado, al menos así lo decía el senador Letelier hace minutos acá también, a que este proyecto avanza y avanza con una estructura en términos bien generales, similar a la que arrojó la discusión en la Cámara de Diputados. Este proyecto tal como está avanzando usted, ¿qué efecto va a generar y cómo espera usted que pueda convencer al gobierno, al Ejecutivo de hacer ciertas modificaciones que ustedes plantean son necesarias? Creo que este proyecto como está es muy malo, no tanto para los empresarios, ni siquiera para los grandes empresarios, es malo para los trabajadores. Y lo hemos dicho una y otra vez, en Chile el talón de Aquiles, más que la tasa de sindicalización que es baja, pero por último está en el promedio de los países de la OECD, lo malo de Chile es que hay muy pocos trabajadores que negocian colectivamente. Y este proyecto hace exactamente lo contrario, le quita el poder a negociar colectivamente a trabajadores a menos a que estén afiliados a un sindicato. Y eso creo yo que es tremendamente perjudicial, es discriminatorio y finalmente aumenta el conflicto dentro de la empresa. Yo creo que Chile necesita más y mejores sindicatos, pero no a la fuerza, sino que tenemos que hacer mejores sindicatos que los trabajadores voluntariamente que quieran afiliarse lo hagan. Y este proyecto hace exactamente lo contrario, como que condiciona, horquilla un trabajador y le dice, si no estás en el sindicato, te quedas sin negociar. ¿Pero cómo se avanza en fortalecer un sindicato entonces si no es entregándole herramientas que le den poder de negociación en definitiva a un sindicato? Es que eso es precisamente lo que no hace este proyecto. Este proyecto en vez de entregarle herramientas, incentivo al trabajador para que le convenga afiliarse al sindicato, se pasa de raya y dice, yo no entrego incentivo, yo lo obligo al trabajador, porque si usted no se afila al sindicato, no va a poder negociar como usted quisiera su aumento de sueldo, sus beneficios. Usted me va a decir, ¿por qué no negocia solo? Bueno, porque si negocia solo y la empresa le da, por ejemplo, un aumento de sueldo similar al que le dio al sindicato, le van a decir que es práctica antisindical. Eso es absurdo, porque lo que va a ocurrir si no se cambia este proyecto, es que los trabajadores que libremente desean no afiliarse al sindicato, no van a poder mejorar sus condiciones laborales. Entonces usted va a tener en una empresa dos trabajadores que hacen lo mismo. En la misma empresa, en el mismo tiempo, uno afiliado al sindicato ganando más y otro ganando menos. Eso es absolutamente injusto. Pero este proyecto, lo que descarta es la negociación paralela, pero de una agrupación de trabajadores, no individualmente. Las dos cosas. Porque primero se eliminan los grupos negociadores, lo cual me parece que es un error. Sobre todo un error en empresas donde el sindicato no es representativo. Imagínese usted una empresa con mil trabajadores, donde solo 50 están sindicalizados. ¿Por qué los otros 950 no pueden negociar? Pero además, se establece en este proyecto que es práctica antisindical, que la empresa le dé a un trabajador no sindicalizado las mismas condiciones laborales que le da a un sindicalizado. O sea, usted, por ejemplo, está en un sindicato y logra un 3% de reajuste. Usted no quiere estar en el sindicato porque usted es libre y no quiere por el motivo que fuera. Y hace lo mismo que ella. Me viene a pedir a mí que yo le reajuste igual que ella. Si yo le da con ese reajuste, me van a condenar a mí por práctica antisindical porque se va a interpretar que yo le di la condición a usted solo para debilitarla a usted. Eso es absurdo. Respecto a lo mismo, ya pasó su primer apuro en el Senado. Un proyecto que a usted ni muchos de la oposición no lo favorecen. Lo mismo quedó reflejado ayer en la votación. Pero tampoco a, por ejemplo, desde la SOFOFA también vienen críticas importantes. Y el propio senador Letelier decía, bueno, lamentablemente este proyecto va a salir, pero no con el acuerdo de todos. ¿Con quiénes hay que consensuarlo mayoritariamente el proyecto? ¿Con el empresariado? Lo primero es que el gobierno tiene que tener una posición única. Porque aquí dan unas señales completamente contradictorias. ¿Usted lo dice por lo de Valdés? Por supuesto. El gobierno dice, ya no vamos a hablar más de reforma laboral, vamos a hablar de agenda laboral. Y vamos a moderar y vamos a promover el diálogo. Y cuando uno escucha, yo escuché en la mañana al senador Letelier, da la impresión de que no quiere diálogo, de que él quiere imponer con force esta reforma laboral. Y él está convencido que es la mejor reforma laboral, pese a todas las críticas que han habido, incluso de la propia concertación. Entonces, lo primero es que el gobierno se defina. ¿Queremos hacer la mejor reforma laboral para los trabajadores? ¿O queremos hacer esa reforma ideológica que se le puso en la cabeza a alguien, en la nueva mayoría, a Matacaballo? Yo creo que es momento de que nos sentemos y que pensemos un poquito más en el país y a largo plazo. Mire, tenemos amenazas, la semana pasada teníamos amenazas de paralizaciones en el metro. ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta? Que no puede paralizar el metro. Y que la negociación colectiva, en el caso de trabajadores del metro, tiene que ser sin paralizaciones por el impacto que tiene en Codelco. De ocho accesos a distintos yacimientos, la semana pasada teníamos siete cortados, uno de ellos con quema de buses, con accidentes. Es evidente que una legislación laboral tiene que sancionar duramente las huelgas violentas y consagrar la huelga como pacífica. ¿Qué otra demostración se requiere para que hagamos las cosas bien? Todos queremos que los trabajadores puedan negociar colectivamente, todos queremos más y mejores sindicatos, pero evidente que bajo ciertas condiciones que no perjudique a otros. Las pequeñas y medianas empresas tienen situaciones distintas. Si usted hace una huelga sin reemplazo, sin ni un tipo de reemplazo, en una pyme de ocho trabajadores, se viene abajo la pyme. Pero el senador Letelier se mostraba abierto precisamente a modificar ese... Teníamos que tener un ojo distinto ahí. Exacto. Y mire, yo le digo una propuesta concreta. Chile sería el único país del mundo, junto con México, que tendría, si se aprueba este proyecto de ley, una huelga sin reemplazo externo e interno, ni interno. Yo estoy de acuerdo. Eliminemos el reemplazo externo, porque también es verdad que somos de los pocos países que lo tienen. Pero al menos mantengamos un reemplazo interno, que significa que si hay un sindicato a la empresa que está en huelga, yo no tenga que paralizar toda la empresa, porque si hay otro sindicato que tiene un contrato colectivo vigente, o otros trabajadores, que ellos puedan seguir trabajando y puedan suplir momentáneamente y bajo ciertas condiciones las labores de los que están paralizando. Eso que se llama reemplazo interno, que no significa contratar gente de afuera, sino que con los trabajadores de adentro, hay que mantenerlo. En todas las pymes y en las grandes empresas, y si no lo mantenemos, seríamos el único país del mundo en tener esta legislación tan perjudicial. Diputado, le quiero llevar al análisis político del conclave de la nueva mayoría, donde finalmente se conocía este reglismo sin renuncia, pero también esta declaración conjunta, Burgos y el ministro de Hacienda, cuando hablan de esta reforma laboral equilibrada, y habla de esta huelga proporcional, lo que generó también una molestia en la CUT. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista político lo que pasó el lunes, y bueno, finalmente estos ministros que parecen los empoderados? Bueno, yo creo que es el fiel reflejo del desorden y de la falta de conducción que tiene la nueva mayoría, y todos pensamos algunas horas en la mañana, después del conclave, que esto se iba a solucionar a partir del conclave, pero todo lo que ha salido a partir del conclave demuestra todo lo contrario, que no se arregló nada, y que más bien, Burgos y Valdés, que son los que están llamando a la moderación, han salido como perdedores, porque no se ha impuesto su punto de vista en los hechos, de que esto tiene que moderarse, de que la gradualidad es importante, y más bien han recibido críticas por parte de sus propios partidos de la nueva mayoría, o al menos de algunos de ellos. Yo siento que esto no se va a arreglar nunca, mientras la Presidenta de la República no conduzca con claridad. Se acabaron las etapas de las frases, de los anuncios, de los slogans, y queremos saber, la reforma tributaria, ¿quedó mala? Ok, arreglémosla. ¿Cómo la va a arreglar? Cosas concretas. Y no seguir especulando de que vamos a tironear para allá, y que la izquierda tira para acá. O sea, un barco sin timón no puede funcionar bien, por más que los slogans sean bonitos. ¿Y usted cree que Burgos y Valdés están empoderados efectivamente? No, definitivamente creo que no. Creo que el empoderamiento formal, que significa que es Ministro de Interior y Hacienda, no se ha materializado en los hechos. Y en parte creo que es culpa de la Presidenta Bachelet. Ella es la que tiene que empoderarlo y decir, mire, lo que está llamando Burgos y Valdés es la voz del gobierno, a dialogar, a moderar la reforma, y hacer las cosas con realismo. Todos quisiéramos gratuidad para todo el mundo, pero en un país que no tiene para pagarle el ahorro a una vivienda de una persona vulnerable, ¿cómo le va a estar pagando la educación al más rico? Es obvio que hay que partir gradualmente pagándole la educación al que más lo necesita, y no a todo el mundo como quiere a la izquierda. De ahí vamos un paso más atrás. ¿Fue muy ambicioso este programa de gobierno? Yo quiero ser, aunque sea duro, diría que fue mentiroso, porque un programa de gobierno que prometió todo lo que prometió, y al año y medio nos damos cuenta que no se puede financiar ni la mitad, es un programa o improvisado o hecho de mala fe, creando expectativas que ellos sabían que no podían cumplir. Bien, diputado Moncario, gracias por haber venido a CNN Chile. Vale, que les vaya muy bien. Que venga, buen día.